Siempre me dices ven cuando me aburro Y no sé qué hacer Te asemejas a la muerte Porque las dos aliadas sois Y yo me siento más dichoso Cuando dentro de mí tú estás Siento rabia algunas veces Cuando no estás junto a mí Te alimentas con mi sangre Día a día No eres fiel Nada existe tan brillante Como mis ojos recordándote Todo el mundo piensa mal de mí Cuando estoy cerca de ti Cerca de ti Ya no puedo aguantar más Nos tendremos que escapar Tú y yo solos hacia otro lugar Eres mi mejor tentación Sensación de tu calor De generación Tenerife Tenerife Gracias.